Música Muy buenas gente Que tal estamos? Soy Tronetutos y chicos Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a... Madre mía, esto mira... No distingues nada Bienvenidos a un nuevo video mas De Minecraft y hoy nos encontramos En... Prision y diréis Trollero tío, Prision, pero cuanto tiempo Pues si, hace bastante tiempo De esto, hace mucho, mucho tiempo Y nos encontramos chicos En un servidor que ha evolucionado Un servidor, Arefi Todos conocéis a Arefi, verdad, ha reiniciado Su servidor y chicos, ahora Hay una cosa que seguramente a muchos De vosotros no os termine de gustar Pero que a mi, a ver, a mi sinceramente Que un servidor sea así es como mas me gusta Porque es como mejor bike Como mayor seguridad tiene Pero chicos, Arefi ahora mismo Como veis a la derecha Arefi Prision 2.0 Arefi se ha convertido En un servidor premium Tenéis abajo en la descripción La IP Por si queréis echarle un vistacillo Por si, por si queréis volver a jugar Pero bueno Deciros chicos Arefi se ha vuelto premium Deciros que Está bastante bien Han mejorado bastante El tema de lag El tema de, de todo eso Como veis Yo estoy en el rango A Tengo dinero cero Progreso cero Es decir Estoy en el principio Como todos vosotros Y aquí tengo el kit inicial Que me lo voy a poner ya Y me acabo de dar cuenta Que me acaban de dar Un OP Un pico OP Y 10 llaves épicas Voy a abrir dos llaves épicas Vale Voy a abrir solo dos llaves épicas A ver que nos tocan Esto se abre Creo que aquí Puede ser Mira Epic crate Vamos a darle aquí Vamos a ver que toca 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 Por favor Que sea algo muy OP Algo muy tocho Por favor A ver Me acaban de tocar 400.000 de oro Parece ¿No? Si De dinero a tu cuenta Por así decirlo Y vale Pues voy a abrir otra Solo voy a abrir dos Solo voy a abrir dos Las demás Las voy a ir tirando Para que las cojan Los demás Ok 400.000 otra vez Bueno espérate A ver Vamos a abrir Cuatro como mucho Es que quiero que me toque algo tocho Es decir Quiero que me toque Por ejemplo ¿No veis? O sea Esto de oro no O sea Quiero que me toque un bloque De esos de diamante O lo que sea Ahí está Vale ¿Cuánto es esto? Uno con Hostias Esto es mucho dinero Me acaban de dar muchísimo Muchísimo dinero Creo yo Pero bueno Está bien Está bien Vale Pues me quedan Ah no Me acaban de dar un montón de What the fuck What Esto se puede vender En algún sitio luego No lo sé Bueno Vamos a ver Bienvenido A refi prisión Haz barra warp Hay barra kit nuevo Pon barra botes Para recompensas gratuitas Luego aquí pone el foro Y la tienda Y el servidor Ahí está Servidor IP Por si luego queréis Echarle un vistacito Como digo Lo tenéis abajo en la descripción Y chicos También espero que Reventéis el botón de like Cosa que no he dicho Espero que reventéis el botón de like Y en este vídeo chicos Tengo una cosita que comentaros Y vamos a hablar un poquito De YouTube De como está yendo últimamente Que ya sabéis que bueno YouTube no está yendo Del todo bien Voy a tirar Creo que unas dos llavecitas Por aquí Voy a tirar una aquí A ver si la coge alguien Ese tío ha ido directa O sea nadie la había visto Solo la había visto él Y ahora voy a tirar una Pues Aquí Vale La ha cogido ese Vale pues hemos tirado dos Luego tiraremos otras dos Y luego ya pues Otras dos Luego ya como Sabéis ¿No? Vale pues vamos a ir al primer Warp ¿Sabes? Vamos a ir a nuestro warp Que solo podemos ir a este O sea es el único que tenemos Pero por cierto Eh Quiero vender todo este oro Que tengo tío Porque es que O sea todo este oro No todo este diamante Porque eh Quiero ¿Sabes? Es decir ¿Qué hago con todo este diamante? O sea No lo puedo guardar en ningún sitio No hay ninguna Eh ¿Qué se dice? No hay ninguna Eh Ningún cofre Para guardar tus cosas O algo En serio eh O sea Es que no No puedo No puedo ir con todo esto En el esto O sea si voy con todo esto En el inventario ¿Qué hago? Amigos ¿Alguien lo quiere? Estoy por regalarlo ¿Vale? O sea voy a tirar Que lo voy a regalar Porque si no Eh No sé No puedo No puedo No puedo picar O sea no puedo ganar nada Bueno lo voy a tirar ahí Para quien lo quiera coger Voy a tirar este aquí también Ahí está Para quien lo quiera Y este aquí en medio Tut 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 Y tut Más que nada Porque es que si no tío No puedo Pero bueno Vale Vamos al primer warp Y vamos a hacer una prueba de picos Este es el pico inicial Bastante lentillo Si queréis mejorar vuestro pico Pues supongo que será mejor Comprándolo en la tienda O cualquier cosa Pero es que claro Luego tenemos el OP Que vamos a ver como va esto Ah bueno A ver esto Creía que aquí iba a hacer explosiones Pero ya veo que no hace explosiones Lo único que hace es picar más Mucho más rápido Pero bueno Está muy bien O sea Tengo como ¿Cómo decirlo? Tengo como Eh El Haste ¿No? Como si estuviese en un Ay ¿Cómo se dice tío? Como si estuviese El ¿Sabes? ¿No? El ¿Me entiendes? El ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso Bueno chicos Básicamente Lo que quería comentaros en este vídeo Era hablaros sobre el tema de YouTube De cómo está yendo últimamente De cómo están yendo mis vídeos Y a ver Tengo que decir Que para mí YouTube Estos días Está siendo una castaña O sea Para mí Para mi canal Está siendo muy malo Porque los vídeos Yo no sé qué pasa Que no se publican bien No sé por qué Yo creo que también es la época ¿Vale? Porque en Latinoamérica Acabais de empezar Eh Prácticamente Eh Voy a dar aquí Y puedo venderlo todo En Latinoamérica Estáis prácticamente de De Acabais Acabais de empezar Los estudios Y estáis un poco ajetreados Luego aquí en España Pues digamos que También están Con los Estamos con los estudios Un poco hasta arriba Y Y no sé La verdad que está yendo un poco Un poco Lenta la cosa Pero bueno La cosa como Como son Y ya Pero también tenemos que decir Que YouTube No está ayudando demasiado Es decir YouTube está yendo A una velocidad A Pues muy lenta también Como siempre ¿No? YouTube Siempre No decepciona ¿No? Porque No te puede decepcionar más Porque siempre es igual De mal Quiero decir Así que pues yo que sé Pero bueno La verdad que me hubiese gustado Que 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 los vídeos Que se están publicando Últimamente Pues fuesen mejor Como estáis viendo Estoy subiendo Ahora un vídeo diario Siempre con 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 Universo Lucero Siempre estamos subiendo Universo Lucero Todos los días Porque es una serie Que bueno Entre comillas Se está gustando muchísimo Y Y a nosotros nos encanta grabar Y bueno pues Entre comillas Pues así Os puedo traer Dos vídeos diarios Que es algo que Que está bastante bien ¿No? Pero bueno Ya os digo que Que hago lo que Lo que puedo Espero que youtube No vaya tan mal Dentro de Poco Por así decirlo Y vamos a ver Cuanto vale Subir de 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 esto Barra ranks De dinero Tengo Uno Dos Tres Vale Tengo un millón ¿Vale? ¿Puedo subir? Creo que puedo subir Hasta aquí Hasta la Hasta la Ahí ¿Puedo subir? A ver Uno Dos Tres A ver Uno Dos Tres No Puedo subir Hasta la G O algo así ¿No? Si Creo que puedo subir Hasta la G O hasta O hasta La H Creo que esto Se pone Barra rank Up ¿Vale? O barra Todo junto Vale Barra rank Acabo de subir Al B Ahora acabo de subir E Tienes que esperar Más segundos Para volver A subir De rango Vale Acabo de subir Al C What the fuck Espérate Y ahora Barra rank Up Acabo de subir Al D Vale Me espero unos segundos No sé hasta que Hasta que nivel Voy a poder subir Creo que puedo subir Bastantes Creo que Puedo subir Dos más O algo así Al D A la E Vale Tengo Mirad mi dinero A la derecha Tengo ahora mismo Tengo 88 880 mil Si lo doy otra vez Estoy en la F Y ahora cuánto dinero Me ha bajado A ver Creo que puedo subir Una vez más Vale A la G Creo que ya no puedo Subir más A la D 7 Me baja A 4 ¿Puedo subir otro? No Me hace falta 500 mil What Me hace falta 500 mil De dinero Vale Pues nada No puedo subir más Tengo que ganar más pasta Que la pasta que he ganado hasta ahora Ha sido por las llaves Pero bueno Vamos a poner Barra warp G Estamos en la G Ahí está Vale Este es nuestro nuevo Oh mira Aquí sí que Creo que aquí sí que podría Aquí sí que podría haber vendido el diamante ¿Puede ser? No lo sé No tengo ni idea Pero oye Uy se ha estado bien Vale Pues perfecto Estamos en una En una mina un poco Un poco más elevada Pero bueno Básicamente deciros eso chicos Que la verdad que Que espero que YouTube Vaya mejor Espero que Que el próximo vídeo A lo mejor de Prision Por ejemplo Este vídeo de Prision Lo estáis viendo Después de haber subido Un vídeo de Universo Lucero Este vídeo Sabéis que ahora Mi horario Por así decirlo Es de Subir un vídeo A las 9 Que suele ser el de Universo Lucero Subo un vídeo A las 9 Que es ese Y luego a la 1 Es decir A la 1 hora española Vale Subo uno de De lo que sea Ya sea Prision que es en este caso O mañana voy a subir Un vídeo random Que os va a gustar Bastante creo yo O ayer Que subí Que subí ayer Ah si El vídeo de los animales Que se hacían grandes No se Vídeos de lo que sea Luego también Subiré Náufrago Y todo eso No me he olvidado De esas series No os preocupéis Pero son cosas Que voy a tener que Que ir viendo Como Como llevarlas No Hay un pavo Chaval Este tío Guau Me está dejando Sordísimo Oye Puedo vender aquí Para ser A ver Para ser Y en la G Y Y no Espérate Para Como para ser All Vale Ahí está Vale Creo que Ahora ya puedo subir De rango otra vez Para rank up A ver Ahí está Estamos en la H Y ahora creo que ya no Buah Ahora ya para subir De rango Tienes que Para subir de rango Ya me cuesta la vida Pero bueno Vamos a ver No pasa nada Vamos a seguir picando Vale La cosa La cosa va bien O sea yo creo que con esto Bueno espérate Que puedo Puedo irme a otro Puedo irme a otro A otro rango Para warp H Vale Este es el nuevo Por cierto Voy a vender Todo lo que he pillado antes aquí Y ahora que estamos En el rango H Pues puedo pillar aquí Un montón de cositas Mejores Pero bueno chicos Ya os digo O sea la verdad que Que a mi me está gustando Como está yendo el canal O sea me los Estoy subiendo cosas Vale Ya no estoy subiendo Por decir Bueno pues esto me va a dar Más visitas O no Que mucha gente dirá Jo pues estoy subiendo Una serie con tu novia Si pero eso da visitas Entre comillas Y también me gusta Grabarlo mucho No se si me entendéis Vale O sea me encanta Grabarlo O sea ya no es que Que sea con mi novia Y entre comillas Pues sea más llamativo No O sea es que me encanta Lo grabamos todas las noches Y nos lo pasamos En serio Jugando ese survival Nos lo estamos pasando muy bien Y es parte Es razonable Que en cierta forma Pues no se llega a entender Pero Lucía y yo Nos lo pasamos muy bien Grabando 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 Universo Lucero Y que queréis que os diga La verdad que Que yo encantado Y este tío me está tirando aquí Un montón de cosas Que las voy a pillar Pero ya os digo O sea de verdad Que si no queréis Espérate ¿Lo puedo vender? Ahí está Vale Si no queréis haceros mala sangre No penséis de esa forma Nunca Vale Bueno nunca Si que lo podéis llegar a pensar Que hay gente Que bueno Pues lo hace de esa forma Pero bueno Ya os digo O sea yo mi canal Sé que mi canal Está estancándose Por así decirlo Yo antes de dar el bombazo Que di pues también Estaba estancado Y pegué un bombazo Sin querer Estoy trabajando Para que Para que dentro de poco Pues se pueda dar Otro bombazo Y mi canal Pues se des Desatasque ¿No? Porque se estancar Es un poco Raro O sea A ver Ese verbo raro Pero bueno Ya os digo O sea estoy trabajando en ello Para que mi canal Este Este bien Ya me puse de meta Llegar al millón De suscriptores En este En este año ¿Lo voy a conseguir? No lo sé Seguramente Si Seguramente No Es algo bastante complicado Decir Y de pensar Yo el año pasado No No me imaginaba llegar Tío Que haya gente Tocándome las narices Haciendo ese ruido Macho Me da mucho caraje Pero yo os digo O sea Hay un En serio ¿Quién es el tonto Que no para de hacerme esto? Me está Rompiendo abajo Todo el rato A ver Que lo vea yo Que le meto el pico en el ojo ¿Eres tú? Da igual Pero bueno Ya os digo Que las cosas Las cosas como son ¿No? Así que bueno Voy a Creo que voy a llenarme el inventario Una vez más Voy a comer Voy a llenarme el inventario Voy a Soltar O sea Voy a venderlo todo Y voy a abrir Una llave más Espero que no me toque Espero que no me toque Lo que viene siendo A ver Vale Espero que no me toque Un montón de bloques Como antes Y los tenga que tirar Porque no los puedo vender En serio Eres un tonto Eres un tonto Te lo digo Eres un tonto Tú 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 Eres un tonto Y se pira De repente En serio Pero ¿Qué hacéis? Con vuestra vida Dejad de picarme Mira Aquí abajo Aquí abajo Ya no me podéis picar O sea En serio Basta Basta Por favor Basta Basta Pero bueno Básicamente Deciros eso Que Se está Se está trabajando ¿No? Pero a ver Ya tengo el inventario casi lleno Voy a tirar estos Palitos Porque realmente no me interesa Tenerlos En el inventario Ahí está A ver ¿Puedo llenarlo ya? Vale Lo tengo prácticamente lleno El inventario Vamos a pillar Bastante Ahí está Vale Esto ya no lo pillo Lo vendemos todo Perfecto Nos vamos a ir al spawn A spawn Ahí está Perfecto Pues vale Voy a abrir una llave Y las otras tres que me quedan Las voy a tirar ¿Vale? Para que las pille quien quiera Por favor No Uf chaval No 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 Uf vale ¿Cuánto dinero me dais? 200.000 Vale Me vale Soy feliz Soy feliz ¿Cuánto? De hecho Subo ¿Puedo subir de rango Con este dinero que me dais? Ah ya no me da más dinero ¿No? Vale Pues ya está Pues nada compañeros Mira Os voy a dar Esto para ti Esta para ti No La pilla este Pues mira Este es para él Ala Y la pilla La pilla este Bueno Da igual Así que bueno chicos Lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Prisión volverá de vez en cuando Ya os digo que Que Prisión será algún vídeo O alguna semana Así de vez en cuando Prisión realmente Ya lo uso más que nada Para Para hablaros ¿Sabes? Para hablar con vosotros Así de vez en cuando Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Espero que lo reventéis a likes Espero que Entendáis que bueno El hecho de No subir a lo mejor Tantos vídeos y demás Pues cambia Porque Youtube está cambiando O sea básicamente Si la gente no ve los vídeos Pues tampoco me puedo obligar A subir tantísimos vídeos ¿No? Los fines de semana Sí que habrán más vídeos De lo normal Porque Hay más gente en Youtube Y la gente lo ve más Así que pues Eso se aprovecha ¿No? Así que bueno Chicos Ahora sí que sí Yo me despido Gracias a todos Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós